ya con la fuente desmontada vamos a quitar dos pares de tornillos que hay aquí en esta tapa son dos grandes que son los que sostienen el ventilador que está dentro y dos pequeños vamos a quitar los cuatro tornillos para poder levantar esa parte plástica que cubre el ventilador de ahí solo levantamos y ahí tiene que salir ya esta pieza donde va puesto el ventilador ahí está bien polvoso así es que vamos a proseguir con esta parte de aquí ustedes pueden ver de que hay mota hasta una especie como de polvo bien pegado así es que ahí vamos a pasarle la brocha a modo de dejarlo bien limpio hay otra parte en la tapa que está más allá que también vamos a quitar los tornillos y vamos a limpiar para que quede mejor así que ustedes pueden ver ahí que sale un montón de polvo eso es lo que a veces hace que la fuente no enfríe bien el ventilador ya que no hay salida de aire ni entrada y por ende hace a veces de que los componentes se calienten más ahí pueden ver ustedes de que hay unos respiraderos los cuales vamos a a pasar bien la brocha a modo de que no quiere nada de obstrucción ahí este es lo que les digo que vamos a quitar esos dos tornillos para poder levantar esta otra pieza ya que ahí hay otros respiraderos los cuales también con el tiempo se ensucian son dos tornillos pequeños también que que se quitan recuerden que aquí tenemos que usar dos tipos de destornillador uno fino y uno uno más grueso para los demás tornillos ahí pueden observar de que también hay agujeros el cual tiene que quedar limpio también esa parte para que no no nos dé más calor pues en la fuente y que ahí pueda salir y entrar el aire también limpiamos bien con el trapo asegurándonos también con la brocha que quede bien limpio soplamos aquí no es necesario tener ningún tipo de soplete ni aire comprimido ya que esto lo pueden hacer ustedes sin costo alguno y no gastar nada ahora seguimos con lo que es el ventilador este viene metido en esta base ahí hay un agujero lo vamos a sacar ya que ya habíamos retirado esos dos tornillos grandes que eran los que sostenían ese ventilador así es que lo sacamos ahí hay un cable que ese tiene que entrar ahí que es el que va conectado hacia la placa entonces lo quitamos y aquí vamos a tener que limpiar bien el ventilador incluso vamos a tener que quitar una parte esta parte de aquí tiene tornillos cuatro tornillos lo vamos a quitar para poder limpiar bien el ventilador porque allí donde se encierra bastante el polvo y mucho polvo hace que también el ventilador se atasque y con el tiempo empieza a girar menos y también ahí es un gran problema ya que va a empezar a calentar más la fuente porque no hay una ventilación adecuada pues así es que quitamos esta parte y ustedes pueden ver ahí de que también está bien empolvado vamos a hacer lo mismo la vamos a pasar la brocha a que ustedes pueden conseguirse un pincel también algo grueso yo lo hago con esta brocha también porque esta brocha es un poco blanda así es que de ahí que limpiamos volvemos a poner la tapa recuerden poner siempre los tornillos porque si no se va a salir esa tapa se va a caer o se va a destrabar así es que hay que ponérselos y voy a adelantar un poco ya una vez puesto los tornillos vamos a limpiar la otra base ustedes ven ahí de qué está lleno de polvo le pasamos la brocha dejamos bien limpio y volvemos a colocar el ventilador como debe de ser recuerden de que ese cable tiene que salir en ese agujero que está ahí porque si ustedes lo ponen al revés el cable no va a alcanzar a salir de ese agujero así es que vamos a introducirlo y luego ponemos los tornillos gruesos que son los que sostienen el ventilador son dos tornillos gruesos y son dos tornillos pequeños que son los que agarran toda esta parte hacia la tapadera de la fuente aquí lo vamos a colocar este tiene que entrar también esta etapa con dos tornillos ahí nos aseguramos también de que queden bien puestos los tornillos aquí no hay que hacerle mucha presión ya que como es plástico puede ser que se suben así es que atorníenlo al llegue como dicen luego ponemos la base que les decía esa entra presión tiene que quedar bien nivelada no salida porque si no va a estorbar así es que ahí ya ustedes pueden ver de que ya la coloque bien y solo falta poner los otros dos tornillos que son los que agarran la la parte de arriba ahí nos aseguramos de que todo quede bien luego pasamos a la parte de la fuente que aquí vamos a aparte de limpiar con la brocha vamos a limpiar la parte también de abajo de la fuente luego vamos a limpiar bien lo que es lo electrónico de la placa de la fuente lo vamos a limpiar bien con la brocha y aquí vamos a utilizar alcohol isopropílico o benzina para limpiar también los componentes y que no queden con mucha grasa esta lata la podemos quitar porque de soldar la si es que yo les sugiero mejor que solo levanten esta parte de aluminio así como yo voy a hacer limpiamos bien y le agregamos mejor dicho vamos a limpiar con esta benzina ya les he dicho yo muchas veces de que yo uso benzina porque es como similar al contact cleaner incluso mejor que el contact cleaner que seca rápido a diferencia del alcohol isopropílico seca más rápido pero pueden usar las dos cosas así que lo pasamos en toda la superficie de la fuente a modo de limpiar bien los componentes y que no quede grasa ni polvo pegado luego levantamos esta parte que es lo que les decía yo para no desoldar las dos latas los dos extremos de la lata entonces sólo levantamos y limpiamos bien no hay problema lo hacemos llegar de nuevo levantamos la otra parte y aplicamos de nuevo benzina con el cepillo aquí podemos ser un cepillo de dientes también para que no se compliquen en andar comprando otro tipo de cepillos pues yo como cepillo de dientes que esté bueno y ahí vamos así es que seguimos limpiando volvemos a poner en su lugar la esa lata de aluminio y ahora sólo faltaría ya montarla en la parte de abajo a modo de que los cables queden bien metidos y bien asegurados recuerden también yo al inicio cuando yo desarmé la fuente quite este esta pieza plástica que es la que hace que se vea la luz del led y no quede el agujero así es que no se les olvide ponerla ni la vayan a perder porque a veces se caen luego trabajamos el cable que es el del ventilador nos aseguramos que quede bien cerrada y listo ya con eso ya nos podemos quedar tranquilos por lo menos un año para hacerle de nuevo el mantenimiento a la fuente ahora sólo basta con poner y cerrar bien la fuente poner los tornillos por lo general son tornillos torx aunque hay unas que traen tornillos philip esto es el mismo procedimiento para las fuentes de xbox 360 fat ya sea la slim la fat y la e y lo mismo con las estas fuentes de one de la fat ya que la fuente de la s va interna y prácticamente sería lo mismo pero ahí les dejo este vídeo